La Unión Latinoamericana se consolidó gracias al rescate de la democracia venezolana. El comandante Chávez, desde el inicio de su gobierno, emprendió una importante estrategia internacional. Hoy oímos aquí las voces de la patria grande, de la patria nuestra, las voces de nuestros pueblos. En la cual estableció como primer eje central la unión de los pueblos de América Latina. Bolívar, no harás en el mar, aquí estamos tus hijos haciendo realidad tu sueño de patria grande, libre.